Estas flores, por ejemplo, lo veis, aquí tenéis, por ejemplo, una flor de que tiene el capullo, la flor en flor, como diríamos, y vemos que las semillas, pues, no están hechas, están, digamos, verde. ¿Lo veis? Entonces, así no vale. ¿Cómo tiene que estar? Pues, si las queréis para semillas, tenéis que esperar a que las flores se caigan y los capullos se queden secos como estos. Entonces, al estar secos como estos, pues, para que veáis, vamos a coger una florecita, aquí tenéis el capullo, y para germinarlo, lo de siempre, aquí veis que tengo una tapa de un bote con un poquito de algodón y agua, y es tan sencillo como, ¿las veis? Ya están en su color, digamos, marrón, marrón oscuro, que ya están listas para germinar. Ya las semillas son válidas para germinar y sembrar. Bueno, esto lo voy a hacer porque, lo voy a hacer aquí porque si no va a haber semillas de tabaco por estos sitios. Aunque luego ya sabéis que me salen en todos lados, en la bañera, ahí al lado de la parra. Entonces, esto, os cuento lo de siempre con las semillas. Hay semillas que quizá en dado tres días germinan y otras se tiran semanas. Pero, en general, las semillas, si son válidas, si tienen vida, van a nacer todas con el tiempo, o la mayoría. Ya digo que, de que empiecen a germinar, el tabaco, nada, parece como yo digo, como las alas de un mosquito. Se quedan aquí en el algodón. Entonces, con mucho cuidado, deberéis de sacarla de ahí del algodón. La cogeis con cuidadito así de las dos hojitas, que serán estas. Este, tengo aquí una, son las dos hojitas redonditas. Y lo de siempre, con un palito, digamos, pues, clavaríais así un poquito. Metéis la raícita y, aunque esta ya la tengo sembrada, ya digo que esta lo podéis hacer también directo a la tierra. Pero, bueno, por ejemplo, el tabaco, las fresas, son semillas pequeñitas y tal, y, bueno, no hay seguridad de que así nazcan. Son más fáciles de germinar así. Y, bueno, muchachos, pues, el tema es este. De que ya tenéis estos cascabeles, como yo les llamo, en la planta. O sea, como tenéis esta, ya lo veis, que, bueno, hay alguno que ya incluso va tomando algo de color. Ya están regordotes. Ahí veis, por ejemplo, ese que, ¿lo veis? Ahí hay uno que ya va tomando más o menos color. Pero, de que los cortéis deben estar así y que estén secos. Y llueve y tal, da igual, los dejáis hasta que se sequen bien ahí en la planta. De que los cortéis que estén así y bien secos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, veis aquí lo que hago yo con la semilla. Aquí veis que tengo una poquita semilla de tabaco. Esta es de la planta que corté, la que tenía del año pasado, porque me hacía falta un envase. Y como ya iba a crecer poco y tenía hojas pequeñas, las tengo ahí colgadas. Y ya os cuento. Aquí tenéis las semillas de rábano, por ejemplo. Y os cuento que contra más tiempo luego las mantengáis al sol, contra más sequéis la semilla, en teoría, por cada grado de humedad que pierda la semilla, o sea, esté en el estado que esté, la secáis más y al perder un grado ganarían un año de duración. O sea, un año en el que su vida permanecería dentro de la semilla. Serían válidas para sembrar. Recordad que hay algunas semillas de, incluso, de algunos cereales encontradas en monumentos antiguos, incluso en las pirámides, que bueno, si bien algunas no las han podido germinar, otras sí. Y bueno, muchachos, pues poco más que decir de esto de las semillas. Ya sabéis, el cacharrito con el algodón y el agua, de que estén así las mudáis a la tierra. Y bueno, el tabaco es una planta que teniendo luz y buena temperatura, crece todo el año. O sea, los que sigáis mis vídeos habéis visto que incluso en Navidad, en Diciembre, en Enero, pues eso, la germinaba.